Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Freddy Paya y es un placer y es un honor estar con ustedes el día de hoy. Y antes que nada quiero agradecerles a todos por su participación en este importante evento, pero también en mi ponencia que se titula Sistema de Imágenes para Comprensión y Decisiones Informadas. Hoy en día, nuestro planeta enfrenta serios problemas ambientales como el cambio climático y la deforestación. Esto afecta directamente la biodiversidad y la salud humana. Estos problemas han intensificado la frecuencia de desastres naturales como huracanes, incendios forestales, sequías e inundaciones. La vulnerabilidad de las comunidades y la naturaleza subrayan la necesidad urgente de adoptar medidas mucho más fuertes para proteger el medio ambiente y mitigar todos los riesgos asociados. La raza humana tiene la misión de mitigar y erradicar todos estos desafíos y problemas que tenemos en nuestro planeta. Para poder hacer esto, necesitamos monitorear y comprender el entorno natural para poder tomar mejores decisiones. Necesitamos de una representación especial de todas las fuerzas de la Tierra que son altamente dinámicas en el tiempo, el espacio y el movimiento también. Por ende, es crucial tener un detallado entendimiento y monitoreo de elementos como el clima, los océanos, la lluvia, la humedad, que son los elementos que hacen y tienen la importancia en nuestro planeta. Me gustaría hacerle una pregunta a la audiencia y quisiera saber quiénes de ustedes utilizan imágenes de censuramiento remoto hoy en día, ya sea satelitales, de drones, imágenes aéreas, por favor levante la mano a los que utilizan imágenes, aunque un grupo bastante grande. ¿Y quiénes utilizan imágenes de Perusat-1? ¿Quiénes de ustedes utilizan imágenes del satélite de Perú? Ok. Algunos de ustedes. Hoy en día somos muy afortunados de contar con diferentes constelaciones de satélites que gobiernos alrededor del mundo tienen y que ofrecen imágenes gratuitas. Sabemos de constelaciones como Lanzas, por ejemplo, del gobierno americano que ha venido operando ya por algunas décadas. Más recientemente también sabemos de constelaciones como la de Copérnicus, de la Agencia Espacial Europea, con su satélite Sentinel. Pero adicionalmente a esto, muchos gobiernos cuentan con sus propios satélites y ofrecen imágenes para que sus ciudadanos monitoreen sus territorios. Aquí en el Perú, como ustedes saben, ustedes cuentan con su propio satélite Perusat-1, el cual ofrece imágenes de muy alta calidad y muy buena resolución que ayuda a monitorear el territorio del país. Igualmente, estamos siendo testigos del crecimiento y la expansión que está teniendo el sector privado en este rubro, con muchos satélites que están siendo enviados al espacio. Es realmente un momento emocionante para los proveedores comerciales, ya sean proveedores de antenas, proveedores satelitales y toda la industria privada en sí. En los últimos meses hemos escuchado en las noticias ejemplos como Planet Labs, que ha enviado al espacio 36 nanosatélites, o la compañía Maxar, que está enviando su nueva constelación de satélites, o también la compañía Capela, con sus satélites de radar, que también están siendo enviados al espacio. Entonces, estamos en un momento muy importante en esa industria. Y la visión de ESRI es muy sencilla. Es crear la mejor tecnología y ciencia, así proporcionando la plataforma más inclusiva e integrada para imágenes y contenido geoespacial. Quiero enfatizar y repetir esa oración. La plataforma más inclusiva e integrada para imágenes y contenido geoespacial. Porque así nosotros empoderamos a nuestros usuarios a que puedan obtener información basada en imágenes, para que puedan tener una compresión más profunda y tomar acciones más decisivas. El crecimiento del número de sensores que tenemos en el espacio ha sido astronómico y realmente eso ha causado que el volumen y la velocidad hayan incrementado enormemente. Nuestros usuarios necesitan mejores maneras o maneras más apropiadas para manejar todos estos insumos, para así poder extraer información más fácilmente. El sistema de imágenes de ESRI es una plataforma completa de comienzo a fin que facilita la toma de decisiones para que sean más rápidas, para que sean más seguras y más eficientes. A través de ese sistema de ESRI usted puede ingresar sus propios datos, ya sean datos de drones, imágenes satelitales, insumos de imágenes aéreas. O usted también puede apalancarse de los insumos que ya existen en la plataforma de ESRI a través de Living Atlas. A través de ese sistema de ArcGIS ustedes pueden procesar sus propias imágenes y hacer mapeo de la realidad, por ejemplo. Crear esos modelos en tercera dimensión que le pueden ayudar a ustedes a explotarlos para extraer información, para poder hacer analítica, simulación y visualizar sus resultados. Ya sea que usted trabaje en un ambiente de escritorio, en un ambiente web, en su celular, con su móvil. Usted tiene todas las capacidades para poder hacer detección de cambios, encontrar anomalías, explorar tendencias y poder predecir y pronosticar. Y quiero hacer énfasis en esas cuatro actividades porque son fundamentales para tener una mayor comprensión de nuestro planeta. En nuestro planeta vivimos con cambios constantes y frecuentes, día tras día, minuto tras minuto. Esto aplica en la parte natural como también en la parte humana. Es importante que nosotros monitoremos estos cambios y los detectemos. A través de imágenes y la tecnología de teledetección, nosotros podemos detectar estos cambios, como por ejemplo deslizamientos, deforestación, inundaciones, derrames, etc. La tecnología de ESRI cuenta con capacidades y modelos de inteligencia artificial para poder detectar cambios en nuestras imágenes. En este primer ejemplo, estamos utilizando una funcionalidad para hacer una clasificación en la imagen y buscar aviones. En este segundo ejemplo, estamos haciendo lo mismo, pero con vegetación. Estamos buscando árboles y como pueden ver, entramos al texto del objeto que queremos buscar y automáticamente el modelo encuentra ese objeto en la imagen. En este tercer ejemplo, buscamos techos y carros en esta ciudad. Aquí estamos utilizando un modelo de SAM automático para poder, como mencionaba anteriormente, escribir en texto el objeto que queremos identificar, que queremos buscar en nuestra imagen. Y el modelo automáticamente encuentra en esa imagen todos esos objetos que están relacionados con la búsqueda que estamos haciendo. La tecnología de ESRI también tiene capacidades para poder procesar datos y poder hacer mapeos de la realidad. Es crear estos gemelos digitales o estas representaciones digitales que estamos viendo en la pantalla. A través de imágenes, punto LIDAR, modelos digitales de elevación y otros insumos, el sistema de imágenes de ESRI permite generar estos modelos digitales para poder monitorear y detectar cambios en el terreno. Los cambios pueden ser detectados en áreas grandes o en áreas puntuales, como estamos viendo aquí en la pantalla de este aeropuerto y esta torre de control. Aquí estamos monitoreando la estructura de la torre para saber si hay corrosión, para saber si hay daños estructurales que pueden haber ocurrido. La calidad y el detalle de estos modelos nos permiten ver si hay algún cambio y poder mitigar cualquier riesgo. Entonces, eso es muy importante también, cómo podemos apalancar estos gemelos digitales y estos modelos de la realidad para poder hacer monitoreo y para detectar cambios también. El sistema de ESRI no solo permite utilizar imágenes ópticas, sino también brinda la posibilidad de utilizar imágenes de radar. Igualmente, ESRI ofrece estos modelos automáticos de inteligencia artificial, de deep learning, no solo para las imágenes ópticas, sino también para las imágenes ZARA. Y esto es muy importante en nuestras latitudes porque, como bien saben ustedes, en estas zonas del planeta contamos con mucha vegetación y mucha nubosidad. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo a través de este modelo automático detectamos cuerpos de agua en esta zona. Esto sería crucial para autoridades que monitorean inundaciones, por ejemplo. Otros modelos nos permiten identificar embarcaciones y detectar cualquier tipo de embarcación en el océano, lo cual también es muy importante para autoridades que monitorean las zonas costales del Perú, por ejemplo. Hay otro modelo automático que nos permite detectar derrames en los océanos. Con la situación que ocurrió aquí en el país hace un par de años, esta tecnología es supremamente vital para mitigar esos riesgos y poder detectarlos rápidamente. Otra tecnología muy importante que ofrece este sistema de imágenes de ESRI es el poder utilizar datos raster multidimensionales para crear cubos de datos y hacer análisis de cambio. Esto nos permite tener una serie de imágenes, ya sean 100, 1000, 10.000 imágenes, y cronológicamente organizarlas para estudiar cambios desde tres puntos de vista. El espacial, o sea, las coordenadas, latitud y longitud, el temporal, el tiempo, y el espectral, los cambios en los píxeles. En este ejemplo en el Amazonas, podemos ver los cambios que han ocurrido desde 1985 hasta el 2021, y poder detectar qué ha ocurrido en esta zona del planeta. En las gráficas de la derecha, podemos observar el axis X de latitud, Y o Y de longitud, y el Z del tiempo, y podemos ver que en algún periodo durante este transcurso del tiempo, desapareció una isla, como pueden ver en la parte superior de la pantalla. Y en la parte inferior de la pantalla, pueden ver en esta imagen que también, durante este transcurso del tiempo, en algún momento, apareció una isla en el río. Las anomalías nos dan indicios de cosas que están pasando y que pueden suceder en el futuro. Es importante utilizar datos de teledetección para encontrar anomalías en nuestros territorios, que nos ayuden a predecir catástrofes y otros cambios. El Living Atlas de Esri, ofrece un volumen gigantesco de imágenes de diferentes constelaciones, de diferentes satélites, inclusive imágenes aéreas. Y esto nos ayuda a ver a través del tiempo, el cambio y encontrar anomalías. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el progreso de una construcción de un estadio. En este ejemplo, con imágenes de Sentinel-2, estamos viendo el cambio de cobertura terrestre, donde no solo podemos cuantificar, por ejemplo, la pérdida de agua, de vegetación, de cultivos agrícolas, sino también cuantificar cuáles son las áreas urbanas que han incrementado en esta zona. Pero adicionalmente a esto, podemos nosotros también ver anomalías que han ocurrido en esta zona en particular. Los patrones y las tendencias nos ayudan a entender mejor ocurrencias y el porqué de las cosas. Las imágenes nuevamente son claves para este tipo de actividades. En esta diapositiva, estamos viendo cómo con la tecnología de ESRI, creamos este gemelo digital de esta ciudad y le damos el enfoque a la realidad. Pero igualmente, se utiliza para entender qué está pasando con los tráficos en la ciudad y encontrar los patrones y las tendencias del porqué están ocurriendo estos tráficos en la ciudad. Y también saber la peligrosidad que pueden existir en diferentes zonas de la ciudad y evitar este tipo de problemas en esta ciudad en particular. En este otro ejemplo, estamos viendo dos mapas de tendencia, los cuales nos ayudan a tener un mayor conocimiento de lo que está pasando. En la imagen de la izquierda, vemos un mapa de las luces nocturnas, los cuales nos ayudan a ver tendencias de crecimiento de población, urbanización, consumo de energía y actividades económicas. En la imagen de la derecha, vemos tendencias de cambio en la temperatura basada en la pendiente del terreno. Entonces, son datos que nos ayudan a entender tendencias basadas en más información y también a través de los mapas. Finalmente, otra actividad que es supremamente importante es el poder evitar y mitigar impactos ambientales. Para esto, poder hacer una predicción y un pronóstico preciso y correcto. Reitero que con la tecnología de ESRI se permite y se puede crear estos gemelos digitales, ya sean a través de imágenes satelitales, imágenes aéreas o de drones, para así dar una perspectiva de la realidad virtual. En este ejemplo, estamos viendo cómo podemos simular una inundación en esta ciudad. Vemos aquí las zonas afectadas, que pueden ser carreteras, pueden ser carros, las edificaciones y todo lo demás. Estas simulaciones son muy importantes porque nos permiten predecir y pronosticar cómo se afecta el área, cómo se afecta el terreno en el caso de una catástrofe, por ejemplo. En el área de planeación, vemos cómo la ciudad de Oslo utiliza la tecnología de ESRI para generar gemelos digitales nuevamente y luego estudiar factores que afectan a la ciudad, como por ejemplo el viento, como por ejemplo la radiación solar, sombras, ruidos, polución, para así tener mayor información y utilizar en la planeación de esta ciudad, pero también ayudar a predecir y pronosticar cualquier impacto que puedan tener los edificios que están construyendo o cualquier otro tipo de construcción. El sistema de imágenes de ESRI es una plataforma completa de comienzo a fin que facilita la toma de decisiones para que sean más rápidas, más seguras y eficientes. El sistema de ESRI cuenta con tres pilares, lo cual nos ayuda a trabajar más fácilmente para tomar mejores decisiones con nuestros insumos. Primero, es el pilar de poder gestionar y administrar todos nuestros datos de una manera organizada, segura y rápida. Segundo, es la capacidad de poder hacer mapeo de la realidad y crear gemelos digitales y modelos con alta precisión y detalle. Y tercero, es las funcionalidades analíticas para poder extraer información automáticamente. Todo esto hace mucho más fácil el poder detectar cambios, encontrar anomalías, explorar tendencias, predecir y pronosticar. Cuando hacemos esto, vamos a tener una comprensión más profunda de nuestro planeta para tener acciones decisivas. Como conclusión, quiero reiterar que hoy en día somos muy afortunados porque disponemos de una fuente de imágenes y herramientas de teledetección más que nunca antes. Estas tecnologías son cruciales para que nosotros abordemos los desafíos ambientales y globales, pero también para que podamos entender mejor nuestro planeta y podamos tomar decisiones acerca de nuestro mundo. El sistema de imágenes de ESRI proporciona la plataforma más inclusiva e integrada para comprender en profundidad qué está pasando y tomar decisiones a partir de información basada en imágenes. Muchas gracias a todos y espero disfruten la conferencia.